Estamos perdiendo el tiempo, ven que quiero tus besos de madrugada, ven no te vayas Los milis de la cumbia, de Ángel Gareli Tú y yo, cerramos los ojos para volver a sanar Y veo que nos vienes locos, que no nos ve poco a poco, y es que no nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo, de ver tu cuerpo, juntito al mío, lo digo en serio Lleguendo el tiempo, ven que quiero tus besos de madrugada, ven no te vayas Lleguendo el tiempo, ven que te siento lejos, ya me haces falta Ven, no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby, sabes bien lo que siento por ti Dame un besito, que quiero jugar, de que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby, sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero, lo nuestro es real, nos merecemos la oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, dentro, muy dentro Este deseo, de ver tu cuerpo Estamos perdiendo el tiempo, ven que quiero tus besos de madrugada, ven no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, ven que quiero tus besos de madrugada, ven no te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby, sabes bien lo que siento por ti Dame un besito, ven que quiero jugar, ven que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby, sabes bien lo que siento por ti Ven que te quiero, lo nuestro es real, nos merecemos la oportunidad Los Mibis de la Concha de Ángel Carelli